Andrés, volviendo nuevamente al Córdoba Pista, en realidad nunca te había sido, pero después de lo que ha sido tu primera experiencia a nivel nacional con el TN, con el Clase 2 en San Jorge, ¿cómo fue eso? ¿Cómo andan? La verdad que muy lindo, bueno, como todos saben, es un sueño de todo piloto, poder correr en la Clase 2 o en la Clase 3 del turismo nacional y la categoría que creo que... de este zonal, es como la categoría que todos miramos, levantamos los domingos, mirá. Y bueno, la verdad que muy lindo, renegamos un poco el sábado y el domingo, el viernes estábamos a un segundo, muy conformes, que por ser que no habíamos girado prácticamente nada, y después el sábado y el domingo renegamos un poco con los frenos y la caja, así que bueno, tratamos de completar todas las vueltas del evento nomás y conformarnos con eso, no ha andado muy bien al último, el día sábado y el domingo en la serie y en la final. ¿Te ilusionas conseguir en la categoría? ¿Hay alguna posibilidad? Y vamos a ver si podemos hacer la próxima en Rosario, no creo que más que eso, o sea, está cerca Rosario para poder ir y bueno, vamos a ver si podemos hacer, pero ya que tenemos algunas cosas ya medio ahorradas, por así decir que siempre la más cara es la primera, vamos a tratar de hacerla, pero creo que no más que eso, por ahora. ¿Un año movido en el nivel automovilístico para vos? Sí, hicimos todo el año Capicor y bueno, todo el año de Apicer también, así que la verdad que sí, fin de semana por medio, o por lo menos dos fines de semana al mes, estábamos de actividad. Bueno, se viene, hablando de Capicor decías recién, se viene la definición de la categoría en la clase 3 que te tuvo como protagonista esta temporada, ¿cómo se llega a esta última fecha? Bueno, llegamos con chance, estamos a 17, estamos a tercero, la verdad que perdimos un punto importante por ahí en las primeras fechas, algunos puntos que perdimos por ahí que podríamos haber ganado y salimos segundo, tercero, y después en algunas carreras tuvimos mala suerte que se rompe el auto, pero bueno, lo importante es como decimos, haber sido protagonista todas las carreras que terminamos, terminamos entre los primeros tres, así que eso me deja muy contento. Y ahora te traigo a Córdoba Pista, y con la clase 2, bueno, terminando ya estas dos últimas fechas, los objetivos finales para esta temporada en el Córdoba Pista. Bueno, la verdad que también estamos más o menos adelante en el campeonato, siempre hay aprendizaje en esta categoría, es muy peleada, considero yo que de todos los zonas que hay, es la mejor categoría que hay, y bueno, como te decía, la decían muy, muy peleada, te equivocan una pestaña además, y son 10 autos que se meten adelante, así que, bueno, vamos a tratar de determinar lo mejor posible las dos fechas que quedan, tratar de determinar entre los cinco si fuera posible las dos fechas. Gracias, Andrés. Bueno, muchas gracias, déjame agradecerle a todo el equipo de Juárez por el excelente auto de siempre, están en las dos categorías, y bueno, a toda mi familia, a los sponsors, a los amigos.